Reporte Minero y Energético ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva temporada, una temporada especial también de Reporte Minero y Energético. Para quienes realizamos este programa es una ocasión especial. Hace 10 años dimos vida de Reporte Minero y Energético con la intención de contribuir al conocimiento de las industrias y exponer distintas visiones e ideas respecto de su futuro. Hoy comenzamos la décima temporada del programa en un contexto marcado por la, por ejemplo, futura Empresa Nacional de Litio, la publicación en el Dereo Oficial de la Política Nacional Minera 2050 y el rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados a la idea de legislar la reforma tributaria presentada por el gobierno que recordemos contempla también una parte en términos de este tema. Para conversar sobre esto, los desafíos de 2023 y hacer un recuento de las principales tareas desarrolladas por la cartera de minería este primer año, nos acompaña la ministra de Minería, Marcela Hernández. Además, conoceremos la primera planta de reciclaje de neumáticos mineros ubicada en Chile que producirá combustibles, acero, carbón y gas a partir de estos residuos. También, como programa estuvo presente en Minería, vincula y resuelve, evento desarrollado en Antofagasta que vinculó startups nacionales con empresas de la mediana minería con el fin de satisfacer necesidades que hoy requiere este sector. Y como siempre, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos en este capítulo de esta nueva temporada de Reporte Minero y Energético. Balances, tareas y desafíos en la minería nacional que de inmediato vamos a estar conversando aquí en el programa con la ministra de Minería, Marcela Hernando. Ministra, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el programa. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Nicolás, un gusto saludarte. Felicitarlos por estos 10 años. Muchísimas gracias. Esta décima temporada yo creo que habla también de un trabajo esforzado que ustedes han hecho y que uno tiene que agradecer porque viniendo del sector minero nos interesa que la minería sea considerada por la ciudadanía, por quienes ven estos programas como algo muy cercano. Sí, pues nos han comentado muchísimo eso y vamos a seguir dando este aporte en una industria con tantos desafíos y muy interesante tenerla en este programa, ministra, para ir evaluando también lo que ha sido la gestión de la cartera de minería en esta nueva administración del presidente Boric con desafíos no solamente en términos del cobre sino otros minerales también de poder impulsar la pequeña, mediana minería. Vamos a estar comentando eso, pero primero a grandes rasgos, ¿cuál es el balance que usted tiene con respecto a lo que ha sido este año en el Ministerio de Minería? Bueno, de forma retrospectiva, si uno pudiera medir qué cosas importantes han pasado algo que pasó esta semana que concluye y que es la aprobación del proyecto de ley que va a permitir el cierre de la fundición Ventana y decir y recalcar nuevamente que independientemente de que esto es como un doble sentimiento, entre duelo porque se cierra una fundición, pero también el desafío de una minería que sea mucho más sostenible, amigable con el medio ambiente, más verde, que tengamos industrialización y nuevas fundiciones en nuestro país pero con los más altos estándares. Ya aprovechemos ese punto, aprobado el proyecto de ley, se da el vamos, no se da el vamos, pero sí digamos que formalmente ya comienza lo que es el plan gradual del cierre de Ventana, de la alfinería en este caso, reubicación, la situación de los trabajadores, ¿cómo se está viendo desde el Ministerio que ahí ha estado trabajando con fuerza también con la empresa? Bueno, una de las condiciones que nosotros pusimos como Ministerio y en la mesa de trabajo prelegislativa fue precisamente que este acuerdo entre la empresa y sus trabajadores fuera dándose en paralelo, que no esperáramos a que estuviera la ley completamente tramitada, sino que fuera nada. Y de esa manera entonces nos sentimos tranquilos porque solo cuando estuvieron firmados esos acuerdos con los sindicatos nosotros ingresamos el proyecto al Parlamento y eso ocurrió en agosto pasado. Recordemos que partió de una manera bastante compleja y era evidente también que se diera, digamos, con el temor y la tensión que se generó con los sindicatos de trabajadores y con el ecosistema que gira en torno a esta referencia. Sí, recordemos que muchos gobiernos antes trataron de anunciar el cierre y no se había podido, así es que yo creo que no es un tema menor el que hayamos podido hacerlo en pocos meses, haber llegado a acuerdos y a que hoy día esté tranquilo el sector en términos de la pequeña y mediana minería que van a seguir llevando sus productos y siendo recibidos en ventana, que va a seguir funcionando la refinería, que Codelco está comprometido además a invertir en la refinería y que hay reubicación. Recordemos que se cierra la fundición, no así la refinería. Efectivamente. Muy importante eso. Lo llevo a otros temas, Ministra, un año marcado también por las conversaciones, como siempre, con las conversaciones públicos, privadas. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido la relación con la industria minera, nacional e internacional? Porque evidentemente aquí todos confluyen en un objetivo común, pero con visiones que a veces en ciertos temas evidentemente son distintas. Bueno, yo diría que la mayor presión que existe hoy día es que somos un país bastante pequeño, pero que somos muy abiertos económicamente a los diferentes países. Y hoy día hay una lucha, digamos, entre diferentes intereses internacionales por tener acceso a nuestro litio y a nuestro cobre por lo que significa hoy día el aumento de demanda y el aumento de demanda futuro que está pronosticado. A propósito del cambio climático, la lucha contra el cambio climático y la vía hacia la electromovilidad. Entonces, obviamente somos como la niña bonita, vienen a vernos todos y obviamente hay algunos que quisieran que no conversáramos con estos otros, pero la verdad es que nuestra política ha sido conversar con todos. En esa política, usted lo mencionaba, la situación del litio podría considerarse también desde el concepto de uno de los más atractivos en términos de la electromovilidad, en términos de la sostenibilidad, de la demanda a nivel internacional y el gran potencial que tiene Chile. Ahora, desde lo que fue la campaña y luego la llegada de esta nueva administración, se ha planteado una política nacional del litio que tiene varios componentes. Lo hemos conversado con usted, también con el subsecretario. Déjeme quedarme un segundito con la empresa nacional del litio. ¿En qué situación está esto? Y se lo pregunto porque se generan algunos temores, por ejemplo, cuando en las informaciones internacionales se habla de un sucedáneo, un reemplazo al litio. Uno recuerda, uy, la historia que pasó con el salitre, por ejemplo. Sí. Hay preocupación con respecto a los tiempos, entendiendo que obviamente esto no es llegar y partir una empresa de cero, ¿no? No, obviamente. Y también estoy preocupada por los tiempos que tenemos en televisión, porque es difícil explayarse sobre esto. Pero sí, en términos generales, tratar de darles una visión de esto. Lo que estamos hablando es de una política de industria del litio, que va mucho más allá de una política o de una estrategia, o qué sé yo. Estamos hablando de hacernos cargo también de muchos déficits que se arrastran desde hace mucho tiempo. Tenemos una incerteza desde el punto de vista legal, hay pertenencias, lugares donde existen derechos adquiridos por algunas empresas, otras no, etc. Entonces, ese fue uno de los primeros diagnósticos. Y por lo tanto, tenemos que hacer una política integral. La empresa nacional del litio es un, podríamos decir, es un vehículo, pero de todas maneras es un vehículo que es lento de tramitar. Hacer una empresa nacional implica pasar por el Parlamento, lo tiene que aprobar el Parlamento, y con un alto curum. Nosotros no podríamos esperar a que la empresa nacional del litio estuviera lista como para empezar a hacer cosas. Por lo tanto... Por eso es una parte de la estrategia. Exactamente, y por lo tanto, hay otros capítulos que para nosotros el ideal es que vayan avanzando en paralelo, y que en algún momento, cuando ya esté madura y haya sido aprobada la empresa nacional del litio, estos otros avances en paralelo puedan ser asumidos por la empresa nacional del litio. Y por lo tanto, vamos caminando en varios frentes. Ahora, usted nos decía un punto que es bien relevante. Para crear una empresa pública, una empresa estatal, es necesario un proyecto de ley. ¿Dentro del cronograma se va estableciendo fechas en que podría ingresarse, por ejemplo, un proyecto? ¿Ya está avanzado en eso? Sí. Hay un borrador que se ha estado preparando en el ministerio, pero no queremos... Podríamos introducirlo y hacerlo rápido. Entonces, yo te podría decir, puede ser en abril, en mayo, en julio. Pero lo que sí tenemos claro es que antes de introducirlo tenemos que hacer algunas consultas o pre-consultas a las comunidades, conversarlo con los actores que están involucrados, porque ya una vez que se introduce el proyecto de ley es bien complicado. Ya hay por ley que hacer consultas ciudadanas, consultas a las comunidades, pero eso es cuando hay un proyecto específico. Aquí estamos hablando de una ley. Ahora, ya se deja en concreto, Ministra, se lo he preguntado varias veces también al subsecretario, pero es bueno también reiterarlo, ¿se deja en concreto de que va a abrirse la posibilidad a asociarse esta empresa con el sector privado? Sí. Más allá, digamos, de lo que pueden ser de los proveedores, por ejemplo, que eso es una relación que existe, por ejemplo, ahí tenemos Codelco, pero desde el punto de vista de la extracción, el procesamiento y el valor agregado que se le puede dar al litio. Bueno, uno de los déficits que tenemos como país es que nosotros no hemos invertido en conocer ni en desarrollar tecnología ni nada de eso. Y por lo tanto, si queremos aprovechar el ciclo del litio, y tú decías recién, hay algunos investigando sucedáneos, etc. No obstante ello, los expertos avisaron que por lo menos 20, 30 años más el litio va a tener su espacio en este mercado y por lo tanto tenemos que aprovechar este ciclo. Y en ese contexto, entonces, lo que a nosotros nos interesa es tener socios que traigan esa tecnología que nosotros como país, como Estado, no hemos desarrollado. ¿Cómo lo hacemos? A través del Estado. O sea, el Estado es el dueño del litio y por lo tanto mayoritariamente es el Estado, pero tiene socios privados, aguas arriba y aguas abajo, que son los que esperamos que aporten la otra parte. Nos quedan unos minutos, Ministra. Royalty, para tenerlo claro, ¿cómo va este proyecto de ley? Y ahora, también en la contingencia, cuando se rechaza la idea legislar de una reforma tributaria, muchos dicen, bueno, para financiar lo que pueden ser los programas, efectivamente, estaría quedando una parte importante en este proyecto de Royalty. Efectivamente, es un proyecto aparte del de la reforma tributaria. Recuerden ustedes que al principio estuvo considerado, pero luego se estimó que era mejor separarlo. Yo creo que vamos a hacer una nueva conversación con los sectores. Está en el Senado. He escuchado algunos ruidos, algunas voces de algunas de las organizaciones gremiales y tenemos que volver a retomarlo. Nosotros, como Ministerio de Minería, hemos estado muy involucrados, porque si bien la base de la estructura tributaria y la reforma propiamente tal, y este Royalty lo presenta el Ministerio de Hacienda, somos nosotros, como sector, los llamados a hacer ver al Ministerio de Hacienda cuál es el efecto que tiene en nuestro sector. Y, por lo tanto, a allanar a las conversaciones y a que esto pueda ser una política de consenso, ojalá. Son uno de los desafíos que estamos conversando de la cartera, Ministra, y evidentemente también cae la pregunta. Se habla de un inminente cambio de gabinete, donde todos los ministros y ministras y subsecretarios y subsecretarias, por supuesto, están con los cargos de disposición y la confianza del presidente. La elaboración que hace usted con respecto a esto y también lo que puede ser, por ejemplo, eventualmente, lo pongo solamente a condicionar, por supuesto, un cambio en la interlocución con todo esto que estamos hablando. Royalty, Estrategia Nacional del Litio. ¿Cómo lo ve usted? La verdad es que existe una continuidad porque somos un Estado en marcha y eso ocurre siempre. Los ministros somos personas de la confianza del presidente y es mientras dura esa confianza. Las formas de evaluar también son diferentes. Hay algunos que miden la exposición a los medios, pero también nosotros tenemos otra estructura de medición que tiene que ver con el cumplimiento de algunas metas que no hemos planteado. Pasa especialmente con los ministerios sectoriales que tienen menos conocimiento público, pero pueden ir... O que son más chiquititos. En el caso, y no chiquititos, pero sí en minería, por ejemplo, o energía u otros ministerios, ¿no? Parece un ministerio grande, pero es chiquitito. Tenemos 120 funcionarios. No más que eso. O sea, es pequeñito, pequeñito. Nuestras Ceremis son de tres personas en cada una de las regiones. Entonces, de verdad que presupuestariamente y el número de gente es chico. Me imagino que mueven mucho las aguas del ministerio cuando se habla de cambio de gabinete, ¿no? Yo creo que en todas partes ocurre. O sea, todos tienen derecho a sentirse inquietos y todo lo demás. Pero yo le daría tranquilidad a todo el mundo en términos de que lo más importante es que este es un gobierno que tiene un programa y es fiel a ese programa. Y cualquier persona que llegue a cualquier ministerio que sea reemplazado o cambiado su elenco, el programa es lo que manda. Y para eso estamos ahí. Ahora, los partidos del oficialismo también tienen algo que decir. Evidentemente, es obvio, el presidente de la República tiene la última palabra. Sí, absolutamente. Y por lo tanto, él es el que pondera los diferentes criterios por los cuales se puede evaluar a un ministro o un ministra. Está hablando de tranquilidad, pero continuidad por sobre todo, ¿no? Continuidad. Pase lo que pase. A eso me pongo, evidentemente. A eso me... Pase lo que pase, porque el presidente lo dijo claramente a propósito de este rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria que en el fondo cierra y posterga la posibilidad de hacer cambios que la gente está esperando. O sea, yo me quiero referir a la PGU que la aprobamos a fines del anterior gobierno y que ya sabíamos que venía desfinanciada, que queríamos subirla a 250 mil pesos y eso obviamente es un golpe duro. Vamos a lo mejor a tener que esperar un año nuevamente para comenzar a trabajar en esto. Entonces, en ese contexto decirles que el presidente no se pierde y que va a usar todas las estrategias y herramientas que tenga en su mano para cumplir con el programa con el que se comprometió con todos los chilenos. Ministro, Barcelona Hernández, nuevamente agradecerle su tiempo y estar nuevamente con nosotros aquí en Reporte Minero y Energético. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Conocerá. Bueno, el objetivo de dar solución a uno de los desafíos ambientales más grandes de la industria minera, los neumáticos de desecho. Caltyer desarrolló una innovadora solución de reciclaje. A través de la conversión técnica o pirólisis se descomponen los materiales orgánicos del neumático, recuperando aceite de combustible, cables de acero y carbono negro que son reutilizados en un proceso de economía circular que brinda una solución sustentable. Los detalles en el siguiente. Tras más de 10 años de trabajo, la operación de la planta automatizada de reciclaje de neumáticos OTR para la minería de Caltyer en Chile se hizo realidad. La instalación de conversión térmica es la primera de su tipo en el mundo, proporcionando a la industria la posibilidad de convertir un pasivo ambiental en una oportunidad para aprovechar sus componentes originales, transformándolos en productos nuevos o reutilizándolos. La verdad es que hoy se materializa un sueño de muchísimos años. Este proyecto lo comenzó a ver Caltyer hace más de 10 o 12 años y los primeros pasos en Chile los dimos a fines del 2012, cuando comenzamos la ronda de preguntas y consultas a potenciales clientes, usuarios de una planta de reciclaje. Por este motivo, el equipo de trabajo de Caltyer, además de sus socios de Mitsui, se reunieron en un evento de inauguración para dar inicio a la comercialización de la innovadora solución, que contempla la conversión térmica para descomponer el material orgánico de los neumáticos a través de calor en la ausencia de oxígeno, lo que convierte los neumáticos de regreso a sus componentes originales. Aceite combustible, carbono negro y acero. Lo que estamos enfrentando es una falta de solución para la reciclaje gigante de la tierra, la reciclaje. Por eso, ahora, estamos muy emocionados de que podamos empezar esta planta de comercio para la reciclaje. Este es el tipo de Mitsui que añadir valor a esos clientes desde el punto de vista ambiental. Eso es mucho, mucho significativo que solo hacer dinero. Para abordar las casi 500.000 toneladas de neumáticos de desechos existentes en Chile, CalTire desarrolló la capacidad de reciclar 20 toneladas de neumáticos por día. Además, el 40% del peso de los neumáticos puede regresar a las minas en forma de combustibles alternativos. El reciclaje viene también a cubrir una problemática actual en el mundo minero sobre cómo poder tratar los pasivos ambientales, ya que desde hace mucho tiempo estos pasivos se han seguido acumulando año tras año sin haber una alternativa concreta. Bueno, los principales desafíos que tenemos es hacer crecer el número de plantas en el mundo. Bueno, traemos un plan de los próximos 10 años para montar 10 o 15 plantas en diferentes países del mundo. Yo creo que nuestro desafío está en poder replicar lo que hicimos aquí en países como Australia, en Sudáfrica, en Canadá, en México, en Colombia, en Inglaterra y en otros países del mundo. Creo que replicar lo que hicimos aquí es nuestro próximo desafío. Cerca de 25 empresas innovadoras accedieron a capacitaciones y actividades de planificación de soluciones a fin de favorecer la interacción con empresas de la mediana minería en la actividad del cierre del programa Minería Vincula y Resuelve, ejecutado por el Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras Siptevil, apoyado por el Comité Corfo-Antofagasta. Conocemos más en la siguiente. De acuerdo con Cochilco, en los últimos años se ha observado una tendencia de la gran minería por desprenderse de las faenas de menor tamaño, lo que la Comisión considera que abre un espacio interesante para la mediana minería local. Frente a este escenario de crecimiento, este sector requiere de procesos productivos innovadores, competitivos y sostenibles. En esta línea, más de 25 startups de la región de Antofagasta participaron del programa de Siptemin, Minería Vincula y Resuelve, el que dio a conocer las seis mejores soluciones tecnológicas para enfrentar los actuales desafíos de la mediana minería. Este PDT consiste en acercar la oferta y la demanda a través de las necesidades o los desafíos tecnológicos que presenta la mediana minería y buscar los proveedores tecnológicos para que puedan dar solución a estas problemáticas. Además, consiste en formar a los innovadores tecnológicos con diferentes mentorías o talleres en temas que ellos necesitan fortalecer para poder llegar al foco principal que es la comercialización de la tecnología. Esto viene a ser un acompañamiento general y a ser la partitura y más con estas empresas de que efectivamente haya un respaldo público y privado que dé confianza al emprendedor y que pueda llegar a esas ligas, a esa mediana minería que utilice las buenas soluciones mineras que se están generando acá en la región. Estos dos últimos proyectos a cargo de EM Ingeniería y Patagonian Waters fueron los seleccionados para firmar el acuerdo de pilotaje de tecnologías con el grupo minero Las Cenizas y Minera HMC. Nuestro proyecto permite que hoy día un proceso que se realiza de forma manual cambie tecnológicamente a un proceso semi-automatizado y estandarizado que va a optimizar el uso particularmente del recurso agua. Nosotros hemos logrado y hemos determinado nuestras instalaciones en pruebas anteriores minimizar el agua que se utiliza hoy día para lavar los cátodos de cobre en un 50%. El proceso de lavado que estamos incorporando a la industria minera aporta escalabilidad. Es nuestro sueño transferirlo prontamente a la industria minera para aportar a los procesos una medida de sustentabilidad. La idea de este pilotaje es planificar y establecer un método sistematizado de control. Los principales desafíos están en hacer nuestras actividades amigables con el medio ambiente y sustentables en el tiempo de tal manera de que el impacto de nuestras operaciones sea el mínimo en todo lo que dice relación con nuestro ecosistema. Sin duda, estas soluciones tecnológicas responden a las actuales demandas del mercado tomando en cuenta que según proyecciones de Cochilco se espera que el 71% de la minería se abastezca de agua de mar para el 2033. El Congreso aprobó un proyecto que cambia la ley número 19.993 y permite cerrar la fundición Ventanas. Los diputados y las diputadas y diputados estuvieron de acuerdo todos con 64 votos a favor y una abstención. La nueva ley dice que Cochilco todavía tiene que aceptar los minerales de pequeñas y medianas empresas y procesarlos en otra fundición que no sea Ventanas. Este es un requisito importante para poder cerrar la operación. El próximo paso es que Serena Geomin apruebe un documento técnico. Se espera que esto suceda en mayo. Después de eso la estatal podrá cerrar Ventanas. La compañía Minera Tech informó que está finalizando la construcción de su proyecto minero Quebrada Blanca 2 en Chile que tuvo una inversión de 7.750 millones de dólares. Este proyecto aumentará la capacidad de producción de Tech en 5 veces para 2026 si se incluye la producción actual de Quebrada Blanca. Tech espera que el proyecto alcance su máxima capacidad a fines de 2023 con una producción de 180.000 toneladas de cobre fino este año. 2024-2026 espera una producción anual de entre 285.000 a 315.000 toneladas de cobre fino. El Comité de Ministros aprobó el proyecto Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Coyahuasi de la Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi esto en su segunda sesión del año. El proyecto ubicado en la región de Tarapacá tendrá una inversión de 3.200 millones de pesos y se espera que extienda la vía útil de la operación hasta 2040. A pesar de las reclamaciones ciudadanas que alegaban la afectación a los sistemas de vida y costumbres de los grupos indígenas de la Caleta Chanabaya y otros aspectos el Comité de Ministros se entregó una calificación favorable a la iniciativa y la convirtió en la mayor inversión aprobada en Chile en los últimos 4 años. Y tras los respectivos concursos de alta dirección pública el presidente Gabriel Boric nombró a los ingenieros Ricardo Álvarez Fuentes y Eduardo Vitrán Colodro como nuevos directores de la Corporación del Cobre de Chile y Codelco. Ambos fueron designados por un periodo de 4 años a contar de mayo. En ese contexto la mesa que preside Máximo Pacheco quedará integrada además por Pedro Pablo Razzuriz Josefina Montenegro Alejandra Wood y Nelson Cáceres Hernández. Sin embargo resta designar a dos cargos uno a proposición de los sindicatos de supervisores y la vacante que dejó la renuncia de Patricia Álvarez. Bien así terminamos este primer capítulo de la décima temporada de Reporte Minero y Energético los invitamos las invitamos por supuesto a seguir con nosotros hay varias novedades hay sorpresas que vamos a tener en este décimo aniversario del programa y recordarles como siempre reporteminero.cl y también toda la información en 24horas.cl será hasta la próxima que estén muy bien chao nos vemos reporte minero y energético reporte minero y energético no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube